super buena bueno amigos ahí está ariel ya pescando así que vamos a caerle pareciera que no hay nada todavía le estoy diciendo aquí a mi gente que pareciera que no hay nada nada todavía estoy alimentando las cubretas ay dios mío empecemos a ver amigos pero no importa mira ahí ya te están picando y esa es buena es una cubierta buena no sé otra más bueno ahí estaría con la primera captura desde que yo llegué no, 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 la primera captura no señores esta es como la número 20 desde que yo llegué esta es como la 20 es tan chiquita amigos debe estar como cerquita de las 10, 9 y media así que vamos a soltarlo otra más se fue se fue amigos ahí está te lo dije ahí está bueno ariel vamos a dejarlo que seca para allá ya salió bueno a mí me picó pero se fue y ahora se coge a ti lo estamos sacando amigos está bueno ariel está bueno si está bueno si yo sí yo sí y está bueno se siente pesadito ahí está ahí está ladrón sí bueno no está buenísimo abre un poco y se va a hacer bueno yo de 20 por lo menos 22 unos 10 19 ¿y que qué? no yo digo que es 22 o 22 ariel no me quería hacer caso amigos si si está está ¿está que no quiere salir? sí pero los chiquitucos esos son malos para este lugar esos ladrones los chiquitos pero para este lugar ya se ve bien jevia uu 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 22 uu uu muy bueno miren esto primero vamos a medirlo miren ahí está el primero 21 21 sigamos a ver amigos ahí va el mío amigos uu que es esto amigos esto es enorme si ahí va ahí va vamos a soltarle porque esto está enorme amigos si si esto sí está bueno viste que se sembró mira se sembró en el fondo a veces amigos este este sí está enorme amigos ahí va sembrado sembrado amigos eh déjame recoger esto aquí va que sí dale cuando le digo sembrado es sembrado amigos wow si grande si está grande ahora tiene cogido el huequito ese ahí que no lo suelta mira si que bueno está grande si wow ahora sí llegaron este posiblemente sea uno de los más grandes que hemos sacado aquí sí yo creo que el más grande fue 23 23 está bueno bueno amigos y la picadita fue nada o sea nada más bien tuve yo que cazarlo a él vamos a sacarlo por aquí ahí está para asegurarlo está por un bambito miren eso está igual que el otro no este está más grande vamos a ver amigos miren eso miren eso amigos qué hermosura esa buen bladron vamos a medir vamos a medir 20 no 23 23 te lo estoy diciendo 23 igual y este 21 sí muy bueno amigos ahí va la pesca sigamos vamos a ver amigos ahí va amigos ahí está amigos este está bueno ahí va este también está bueno sí por lo menos sus 18 porque está haciendo bastante presión y va por arriba tío ya lo sacamos hay que sacarlo de la mática amigos mira mira guau lisa no está bueno 18 y estamos por aquí está que está bajito miren eso dice ariel que tiene 15 y yo le tiro 18 vamos a ver amigos mira tú mismo 20 21 20 20 pulgadas y sería que 15 pero te quedas en 17 3 3 3 sigamos amigos a ver si podemos atrapar el último bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y dame un like aquí les vamos a enseñar lo que hemos podido capturar en el día de hoy pues ahí tienen alas que ha cogido eso porque yo no he cogido nada a mí me tocaron todos los chiquititos ahí están amigos